¡Suscríbete al canal! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Uy lo damos en 3, 2, 1, marcha! ¿Por qué se llaman pandillas El Carmen? Porque hacemos un desmadre y le cagamos a su madre. O el cualquiera y el puta que venga a este parque legalmente, papi. Somos los nuevos compadres. La rayita en las cejas se la hacen mientras se besan. Mientras usted piensa en César. Playo, César es el único nombre que se sabe Sí, también RBS, el mal parido Playo Legalmente yo no sé, me cago en estos tres Playos No sé quién es usted, no sé quién es, me cago en Camaño Pregúntale a mí No, pregúntale 3, 2, 1 ¿Y si se le caga, lo retaría a los pichazos? Sí, que venga también, dos par de payasos Ilegalmente me va a dar el piche a quien lo trajo Yo le hago una hora de arte a puro trazo Dígame, ¿a dónde está la promo de ropa? 3x1 3x1, sí ¿Usted la compró en Forever 21? No Tráigame al segundo porque ya sí Pero, ¿en el Carmen quién le perdió la cadenita? Legalmente no, usted no rima Legalmente esa rima es algo explícita Me compré la cadenita yo con mi lírica Tiempo, tiempo, tiempo Fuerte aplauso Vamos, elijan a uno Elijan a uno RBS responde, ¿vale? RBS responde Manos arriba, sí, ok Vamos arriba, sí, ok Vamos todos al 3, 2, 1 RBS, ¿por qué decepcionaste al país? Papi, por favor, si a todos yo lo hice más feliz Yo le puse colores a los días gris Es más, yo saco hacha, pero más saco pachi hachís Ok, ¿por qué empezaste a rapear? Papi, para ustedes ponerlos en su lugar Ponerlos como aprendices que tienen que batallar Que tienen que aprender a perder para poder ganar De los hijos de Pocho, ¿cuál es el favorito? Blayo, es más, ¿sabes qué? Yo ni lo insisto Porque Pocho ahorita está tranquilo Allá en golpito Pero tranquilo, mi compadre Que llegó el niño bendito ¿Y las canciones del bar? ¿En dónde están? Blayo, ¿dónde están? En Spotify, en YouTube ¿Acaso más? ¿Acaso ocupas Apple Music? ¿O tal vez Dizer? Decime lo que quieras Que solo son apéndices ¿Usted lo representa al reggaetón? Papi, no Represento el rap, el jazz La base del hip hop Donde se hace el rap Donde se hace un jif hop Pero él piensa que una base del reggaetón Es pom-pom ¿Y si es pom-pom? ¿Sales en TikTok? Papi, no Yo salgo más bien solo con mi glock Suena un click-clock Este es mi TikTok Cuidado que es un Rolex Esta forma es mi redlock Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso, un aplauso Vamos Cuatro por cuatro ¿Vale? Seis entradas cada uno ¿Inician ustedes? Así está, está, está Cuatro por cuatro Dale Cuatro por cuatro ¿Inician ustedes? Inician ustedes Ustedes eligen cómo va el orden ¿Vale? Cuatro por cuatro Yo los paro ¿Vale? Vamos Para ser el último round Vamos con todos Vamos con todos hermanos Manos arriba Manos arriba Tres, dos, uno Tiempo Legalmente no sé de dónde salieron estos patos Pero tranquilo papi Yo me sé todo este formato En estas mierdas yo los mato Más Fabricio Salieron tantos de la fábrica hace rato Tantos de la fábrica porque hijo de puta Aquí yo los resto Soy de la fábrica Y el Fabricio hizo el pesto Sí que se lo sé y se lo hago así mi pana Y si quieren los corto a los tres como una pizza romana Una pizza romana ¿Y qué te pasa? ¿Sabe que improviso porque estoy en mi casa? Claro papi ¿Sabe que yo tengo mucho flow? Y este flow sabe que ni lo investiga Los de la NASA Rata Gabo hace que las cosas sucedan Chata su onda Se fuma Sucedan Es el oso saliendo de la cueva Carmen si me pierde la cadenita Me lo fumo y tengo nueva Dice que se lo va a fumar Y viene allá de un lugar Donde no lo pueden ni reconocer jamás Viene de un país Donde no han logrado nada Y a todo el mundo les decepciona en la cara Pueden ser delincuentes Tener sangre en los zapatos Que allá agarren y hagan asesinatos Pero aquí en rap dicen 3x3 Incluso con formato No importa lo que digas Sigue siendo unos chamacos Pero callate papito No sabe ni rapear Dice que me va a fumar Yo se lo puedo meter en una rona Enrolar Entonces papi se me queda callado Legalmente a los tres más conocidos Los dejo desbaratados No papito así no ves Déjeme explicarle un poquito Yo sé que está nervioso Es normal en el rap tico Y a usted le gustó que le gusta la NASA Se parece a Gamora Porque le saco el rocket Tiene una nebula Llega en una hora ¡Vamos! 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 ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Andrés ¡Vamos! 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 ¡Vamos!